Estas son imágenes que ocurrían en nuestro país, pero ahora nos vamos con noticias internacionales y esto nos cuenta el diario República, que dice así Se robó un tractor y destrozó un cementerio en Londres Un ladrón de máquinas pesadas no creyó en la vida más allá de la muerte o simplemente en el descanso eterno luego que en su huida atravesaron un cementerio de Londres, esto en el Reino Unido llevándose todo a su paso, tal como estamos viendo en estas imágenes Se trata de Steve Regan, de 34 años a quien la policía dio una ardua persecución por una serie de robos y aunque suena ridículo por la gravedad de los hechos especialmente por las infracciones de tránsito a su haber